hey qué tal chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos seguimos con los consejos pero antes de empezar con el vídeo me gustaría mandarlos un saludo y pues primeramente tenemos a mi amigo a josué y este que me lo pide ayer y pues te lo mando crack y a chase omega que ya tienen un día pero es que mil disculpas y a mi amigo diego también que tiene dos días ya pero mi amigo julian sólo tiene un día chicos yo les cuento yo los saludos casi no como les explico yo los miro le tome screenshots pero a la hora de grabar chicos si pasan cosas como ese y pues se me olvidan colocarlo y pues sí chicos en la ruina y pero sí chicos hoy estamos en prensa me había olvidado se me había olvidado que mi amigo en miel y mi amigo arcanos son también creadores de contenido de este hermoso juego y pues yo voy a estar dejando su canal en la descripción si ustedes gustan ir a ver su contenido pues serían de mucha ayuda serían de mucha ayuda para ellos chicos y pues para mí también porque así por lo menos muestro que si me interesa ayudar a la gente y pues sí chicos ahí les voy a dejar los canales en la descripción y pues empecemos con los consejos chicos en este vídeo ok chico primero vamos a empezar con lo más básico con lo más básico que todo el mundo debe de saber es que es el momento de caída así chicos este momento de caída es muy diferente a los diferentes tipos de battle royal que hay porque aquí como le explicó faltando 800 metros tú puedes caer fácilmente a un sitio dependiendo la altura de ese sitio o si el lugar es está en un lugar hondo por ejemplo la granja está un lugar hondo y pues por lo tanto tú tienes una te puedes tirar antes del avión te puedes tirar muy antes del avión yo por ejemplo cuando antes de llegar a la granja me aseguro que falten 800 metros y pues me tiró ya si son lugares altos como la obra o como la escuela pues ahí se admitió un poco más temprano faltando unos 500 metros ellos son puntos muy básicos chicos que yo creo que algunos ya saben y pues lo digo para las personas que no lo saben o las personas que son nuevas precisamente esto yo lo digo porque me ha tocado jugar a la teoría con gente por eso es que me miran jugando solo porque hay gente que se tira al momento de estar encima del lugar y eso está muy mal porque al momento de tirarte ya tu enemigo ya está abajo ya está bien lo teado y pues sólo caes a no sé a regalar tu kill ok chico otra cosa que he visto muy mal yo en los jugadores nuevos es que te descargan todo el arma que descargan todo el arma es que te la dan presionadísima y lo que no saben es que al momento de dar presionadísima el arma las balas se expanden se expanden de una manera alocada y tú puedes estar disparando y no le va a perder ninguno peor si es una arma como la m2 46 y un arma que en serio cuesta mucho dominarla porque se expande demasiado chicos se expande demasiado así que yo por eso les recomiendo hacer pausa al momento de que ustedes miran que la mira se le engranda cambian de arma chicos cambian de arma y siguen cambiando de arma porque en serio a este juego es el único malo que la mina se expande mucho a uno y pues las balas se despertizan alocadamente como la acá que es una también y cuál es la otra como la ump también estas son las armas que no las deben de tener presionadas bueno la gome pero es tanto pero también se le abre un poquito a las miras y pues son cosas son puntos que la gente nueva los hace y pues ahí me comió una mina ok chico para la gente que no sepa que se pueden desactivar las minas si se pueden sacar las minas con tal que youtube sólo pase cerca de ellas se desactivan así como le hizo yo ahorita derrame el truco pero sí chicos y funciona pero no sé por qué no funcionó pero si yo lo hago siempre y pues esa mina como que me hizo de burla pero bueno chicos entonces pasemos para el consejo 3 y es que hay gente que malgasta el dinero si chico yo miro gente que lo miro que tienen chalequito verde y al segundo un lo compra un azul y esto es mal gasto dinero chico porque los chalecos al azul se miran en el celo se miran simple vista y cuando cuesta un chalequito azul pues no lo sé no no soy vendedor pero si yo sé que es un poquito caro es un poquito caro tal vez es poquito pero al momento de estar mejorando las armas te va a faltar dinero y al final de la partida te aseguro que tú tienes que no se tienes que tener dinero tienes que tener dinero para mejorarte todo al full porque ya tus enemigos ya tienen todo al full y pues ya es desventaja para ti así que les recomiendo que no malgasten el dinero todas las cosas que son verdes no no tienen que por qué mejorarlas no tienen que por qué mejorarlas porque es un mal gasto de dinero y pues sí chicos ya el momento de que ustedes le caiga un trío no sé qué pues ahí mejoran en todo chico mejoran a todos pero si ustedes están una partida tranquila les recomiendo que no gasten el dinero y se alisten para final de la partida cuando su enemigo esté cerca de ustedes no chicos ya pasó mucho tiempo ya tengo el vídeo muy largo y pues hasta aquí no más lo voy a dejar y voy a hacer otro vídeo lo voy a hacer otro vídeo demostrando en las demás consejos que me faltan todavía que son bastante chicos y he visto yo que algunas personas no lo hacen y pues este ha sido el vídeo de hoy chicos espero que les haya gustado espero que me han entendido aunque sea un poco y sin nada más que decirle chicos hasta la próxima y chao no ¡Suscríbete al canal!